El deporte del ciclismo continúa con los diferentes chequeos a nivel de la ruta en cada sector del departamento de Nariño. Epicentros como la ciudad de Túqueres, de Ipiales y la capital nariñense tienen la base en las categorías menores, la cual cumplirá con la participación en el calendario ciclístico en esta temporada. Los nuestros, de igual manera, tienen un grupo definido en lo que consigue las participaciones federativas y de igual manera lo que será el desarrollo de la Vuelta a Nariño, la Vuelta al Porvenir y la Vuelta a la Juventud. Y la cita más importante, los Juegos Atléticos Nacionales. Los pedalistas continuarán con cada uno de los chequeos selectivos a nivel regional y en próximos días se conocerá el próximo desplazamiento para afrontar la competencia a nivel federativa que se avecina el próximo mes de abril.